Gustavo de Producers Los peines van a reventar Los peines van a reventar Ando en el punto cola, cuarenta explotar Fujipián, la casula, esta activa los peines van a reventar Los peines van a reventar Decidido, me pongo activo Pensativo, al objetivo Me la tiro de corrido, peligroso Malandroso, corte mafioso Esta movie me la gozo, vamos a ser poderosos 6.5 Lo 업으로, lo peines van a reventar Ando en el punto cola, cualenta explotar Fujipián, la casula, esta activa los peines van a reventar Los peines van a reventar Ando en el punto cola, cualenta jem flotar, Fujipián Likekasula, esta gies van a reventar Los peines van a reventar Cuando rehuso a caer, la calle me enseñó a guerrero ser La vida me puso el pie, pero me levanté otra vez Una, dos, tres, la movie me robé a la velo Giles queman, me quieren ver Aquí llegué con el corillo, no hay visita de amigos En el tambén lleno los bolsillos como asalto a domicilio No le teman los caquillos por los míos Algo de ti y sigo vio, la calle me enseñó a ser decidido Es menor, con las nueve gloss de mayor, con las cuarenta de la quinta generación En el calentón, esto es activo, saquemos el maquinón Sigo el paso, me levanto con estilo y arruinando un pacto Pasemos al siguiente asalto, que si caigo me levanto Ando con el chip de las cuarenta gloss en el callejón Prove, suerte y con el 15 me dio, Stianclaw, original fly Ando con el chip de las cuarenta gloss en el callejón Prove, suerte y con el 15 me dio, Stianclaw, original fly Ando en el punto con las cuarenta y explotar Fuggi pie a la casa, su la etá, activarlo Pei ne van a reventarlo, pei ne van a reventar Ando en el punto con las cuarenta y explotar Fuggi pie a la casa, su la etá, activarlo Pei ne van a reventarlo, pei ne van a reventar